Bueno, la tenemos en comunicación, agradecemos su tiempo. Zunilda Ayala, ella me confirma, es la hermana Natalia, ¿no? La joven desaparecida. Zunilda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde ayer estamos con la historia de tu hermana. Hay una tremenda preocupación por parte de la familia, de sus allegados. Presentábamos la historia. Pero aparentemente, por lo menos en parte, ya estás un poco más calmada, ¿no? Sí, estoy un poco más tranquila. ¿Hablaste con ella por teléfono o hubo una comunicación a través de redes sociales? Y la verdad que no puedo dar, ahora mismo no puedo dar más información. Y entiendo, verdad, que ustedes también están apoyándome, que están preocupados. Así como yo, no puedo dar mayores datos por ella misma. Y también la fiscal de la causa ya tomó conocimiento de todo eso y ella ya está a cargo de eso. No, tener nada más la certeza de que realmente era ella la que se puso en contacto contigo. Y no, no, no quiero ser irresponsable y decir que sí, porque no estoy autorizado ahora mismo para dar más datos. Pero, ¿estás más tranquila? Estoy más tranquila, sí. Ya. Estoy más tranquila. Bueno. Sé que no puedes entrar en detalles, pero ¿es probable que puedas verla pronto? ¿Hay un procedimiento al respecto? ¿Va a volver a su casa? La fiscal está trabajando, ella está haciendo todo lo posible, están siguiendo todavía, verdad, con la búsqueda, están haciendo unos procedimientos, diligencias, pero que no son nada todavía formales, todavía vamos a decirles para tipo de siglas, verdad, informal ya. Ya. En cierta manera, te escuchamos más temprano, decía ella que temía por su vida. ¿Es tanto así la historia, Zunilda? Y vuelvo a repetir que ya no puedo dar más información ahora mismo. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a estar pendientes, a ver qué nos dice la fiscalía también. Lo importante es que, bueno, hay cierta tranquilidad por parte de la familia, lo que nos indica presumir de que ella estaría bien, todavía en una situación complicada, pero bien, que está con vida, que es lo más importante de todo, que es lo que ustedes temían desde un principio. Sí, así es. Bueno, Zunilda, gracias por tu tiempo, muy amable. A usted, a usted. Gracias, ella es la hermana de Natalia Ayala, la joven desaparecida. Entendemos también la situación, una cuestión de procedimiento, lo importante es que aparentemente está bien y, bueno, ya vamos a conocer detalles de la historia próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!